Vecino, hágame por favor. Cuénteme vecino. Vecino, le cuento una cosa y me parece que cuando se le sale, ni quiera le tratar para la salud. Ok vecino, lo tendré en cuenta. Lo que me ha dicho mi vecino, me tiene un poco intranquilo. Buenas tardes señor Jesús, ¿cómo le fue? Muy bien, gracias. Listo, nos vemos mañana. Por eso tomé la decisión de instalar cámaras de seguridad ocultas para monitorear a mi hijo desde mi celular en el trabajo. Quiero ver cómo ella lo trata. Hijo, me voy a trabajar. Instale unas cámaras porque quiero saber cómo te trata la niñera cuando yo no estoy. Ok papi, que te vaya bien. Ya me voy un poco tranquilo hacia el trabajo. ¿Hace salir? Te he dicho que no quiero que juegues. ¿Usted qué haría en una situación como esta? Si quiere ver la segunda parte y mirar lo que pasó con la niñera, dale corazoncito y comparte. Si quiere ver la segunda parte. Esta es la primera parte. Si quiere ver la segunda parte. Si tiene un poco. Lo Madison.